Sábado 19 de diciembre del 2015 Despedimos el año en Club Agrario Rocamora De Colonia Los Eibos Con gran cena y baile Con la animación de Grupo 5 A partir de las 21 y 30 horas Chorizo, asado, pan y postre Llevar ensaladas y cubiertos Esmerado servicio de cantina Tarjetas mayores, 130 pesos Socios, 80 pesos Menores, 60 pesos ¡Gracias!